Muy buenas noches, qué gusto saludarlos nuevamente esta semana o esta nueva semana en esta transición de vencedores del alcoholismo, hoy tenemos un tema muy importante, hoy me acompaña mi amigo Caleb, ¿Cómo estás Caleb? Buenas noches. Buenas noches, pastor, pues aquí feliz, contento, ya hoy con una nueva invitación para acompañarnos a todos ustedes, ¿Verdad? Los invitamos a que pueda compartir esa transmisión, a que comparta, que comente, ¿Verdad? Ahí para que podamos interactuar juntamente con todo el equipo y con todas las personas que se encuentran en la sala de los privilegiados, ¿Verdad? Así que no se quede sin comentar, comparta esa transmisión para que podamos llegar a más personas y coméntenos, coméntenos, creo que ahí tenemos un tema muy importante, muy interesante, porque como bien lo dices, siempre, siempre, siempre hay un alcohol con la familia, entonces coméntanos ahí, ¿Verdad? ¿Cuál es tu experiencia? ¿Si hay algún alcohólico? ¿Y cómo ha sido su proceso? Y nosotros vamos a estar interactuando ahí, ¿Verdad, pastor? Así es, este tema es bien importante, creo que todos los temas que tratamos acá, tenemos el cuidado de escogerlos, que tratamos de estudiarlos, y en base a la experiencia que vivimos, es que los desarrollamos, por ejemplo, el tema de que siempre hay un alcohólico en la familia, a veces lo obviamos o lo vemos tan normal, y desconocemos de esta enfermedad, pero creo que vamos a estar desarrollando eso, y hay personas que se están agregando ya ahorita a la sala de Zoom, vamos a hacer un buen foro, vamos a estar compartiendo, porque todos tenemos siempre algo que compartir, y entonces, vamos a, antes de eso, vamos a, vamos a, tenemos unos anuncios, por ejemplo, el más cercano, desintoxicación total, y creo que de esto nos puede hablar nuestro amigo Calet, desintoxicación total para damas, alguien envió unos mensajes hoy por la tarde, de hecho, ahorita acabamos de terminar de reunirnos con el equipo de servidoras, ¿Verdad? Las damas que van a estar sirviéndole en esta transmisión de, en esta transmisión, en este desintoxicación total de mujeres, y me escribían algunas personas y me decían, explíqueme qué es desintoxicación total, quiero saber para poder ir, entonces, Calet, podemos explicar a grandes rasgos, porque obviamente no, no podemos decirles exactamente cómo es, porque no somos nosotros, es Dios el que obra en ese lugar, entonces, espero una breve explicación ahí a las personas, a las mujeres. Muy bien, desintoxicación total, como bien lo dice, un encuentro con Jesús, es un encuentro, ¿Verdad? Donde declaramos desde ya que toda persona que asiste a ese encuentro con Jesús es libre de adicciones, ¿Verdad? Como bien lo hemos escuchado, hay muchas personas en la Biblia, hay muchas personas donde tuvieron un encuentro con Jesús y su vida cambió totalmente, donde su vida dio un giro de 180 grados y fueron todo lo contrario a lo que ellos eran, ¿Verdad? Ahí encontraron un montón de de situaciones donde ellos fueron libres de toda adicción, de toda atadura, y de un montón de cosas más. Entonces, desintoxicación total, un encuentro con Jesús, ¿Verdad? Es donde nos vamos a encontrar con Jesús y reconocemos muchas cosas, ¿Verdad? Reconocemos que es nuestro padre, y en fin, una infinidad de temas que estoy completamente seguro que van a servir para que seas libre, ¿Verdad? Y como bien me lo preguntaban también a mí una vez, pero es que yo no soy alcohólica, yo no, yo no tomo, yo no he tenido contacto con esto, pero sí he lidiado con un hijo, con un esposo, con un papá. Entonces, también para ti que tú has sufrido el alcoholismo de alguna persona de tu familia, ¿Verdad? Te invitamos para que seas libre de ese sufrimiento, de ese dolor, de esa tristeza, de esa amargura, o cualquier cosa que pueda estar atacándote, y que te puedas encontrar con Jesús y que pueda ser totalmente libre, ¿Verdad? Porque desintoxicación total es donde las personas son totalmente libres de cualquier adicción, así que las invitamos a que puedan, todavía hay ahí un par de cupos, ¿Verdad? Estamos a pocos días ya de poder asistir, ya está todo listo, el centro de retiros, todo el equipo está listos para poder recibirlos, así que los invitamos y los esperamos en desintoxicación total. Sí, es un lugar muy bello, ahí en Amaticlán, hoy pudimos ir a reconocer el lugar, es muy hermoso, se ha puesto todos los cuidados porque pues no es lo mismo, hacer un evento para hombres que uno de damas, el de damas, las damas son más delicadas, o se deben de tratar con más delicadeza, y entonces por eso hay un gran equipo de mujeres que están ya preparándose, ahí está mi esposa Liliana, ¿Verdad? Trabajando junto con otras mujeres que ustedes han visto en vencedoras para poder servirles bien a todas esas damas que están asistiendo. Creo que todavía tenemos cupo y hasta cuándo tenemos, Caler. Todavía hay cupo y tenemos hasta el día jueves, el jueves cerramos el cupo, ¿Verdad? Así que tú no te puedes quedar, no pierdes esta oportunidad, todavía hay tiempo, ¿Verdad? Para que tú puedas pedir la información, ¿Verdad? El número de teléfono es el cuarenta y dos cincuenta dieciocho cuarenta y uno, cuarenta y dos cincuenta dieciocho cuarenta y uno, o pues también puedes escribirnos en el botón de WhatsApp, y ahí te vamos a estar brindando más información, y pues como bien te lo decía, a ver si tú tienes alguna, tú tienes a tu esposa, algún conocido que tú puedas recomendarle este evento, pues los invito, ¿Verdad? Que se animen a hacerlo, así que hasta el día jueves para poder cerrar el cupo. Sí, es importante, creo yo que este evento es recomendable, ¿Verdad? Muchas veces para los mismos esposos, a veces platico con algunas personas o me escriben, me dicen, sí, es que mi esposa no me entiende, es que mi esposa no me perdona, eso que hice en el pasado, mi esposa siempre me recuerda lo que le hice, es porque ese corazón aún no ha sido sano, esas heridas ahí están, y pueden pasar muchos años y seguirán ahí, y creo que este es un tiempo importante donde las damas pueden sanar todas esas heridas, obviamente, pues el esposo está en un proceso, y juntos pueden encauzar nuevamente el matrimonio para una mejor forma de vivir, el alcoholismo es algo espiritual, y por lo tanto se trata con lo espiritual, así es de que están invitados a, invitadas, perdón, a desintoxicación total para damas, este sábado 26 y domingo 27, tenemos hasta el día jueves, para poder aceptarlas, comuníquese al número que ya lo daba Caleb, y entonces estaremos ampliando la información, son dos días, tienen hospedaje, tienen alimentación, tienen los materiales, todo lo que va a necesitar, ahí lo va a tener, y lo más importante, el inicio de una mejor vida, ¿verdad? Entonces, esa es la información del evento que se aproxima el fin de semana, pero también tenemos uno de nuestros eventos íconos ya dentro de vencedores, que es vencedores del hambre y del frío, tenemos también esa información, ¿verdad, Caleb? Así es, así que a todas las personas que, pues, me van a ver o me escuchan en este momento, los invito a que puedan unirse a esta gran labor, ya tenemos fecha el 2 de abril, sábado 2 de abril, usted puede venir con toda su familia, puede invitar amigos, ¿verdad? Puede hacer sus aportaciones, puede hacer sus donaciones desde ya, de todo tipo, aquí recibimos de todo, la ropa, ¿verdad? Siempre y cuando esté en buen, en buen estado, si usted tiene sábanas, si usted tiene juguetes, todo lo que usted considere que esas personas de calle necesitan, si usted ya ha asistido, pues, estoy completamente seguro que usted se ha dado cuenta de la necesidad que se vive en las calles, así que los invitamos este sábado 2 de abril, para que se pueda acercar con toda la familia, este, este evento va a ser en la ciudad capital, ¿verdad? Entonces, nos invitamos a que puedan ir con toda su familia. Lo más importante es, es un evento, una obra social que hacemos, por lo tanto, requerimos de la ayuda de todos, ¿verdad? Como yo lo decía, Cález, de esa ropa, queremos dar panitos con frijoles, ¿verdad? Entonces, se necesitan servietas, azúcar para el café, varias cosas en las cuales usted también puede colaborar y ser partícipe, no solamente de ir a servir, sino también de, de ayudar con lo que se necesita para poder servirles a estas personas, así que los invitamos a ser parte de, comuníquese con nosotros ahí al botón de WhatsApp, y sea, y hay bastante gente que es parte, que dice, yo quiero, siempre quieren colaborar en mensajes del hambre y del frío, y entonces son parte de este movimiento, sea usted también parte de esto, y dice que Dios bendice al que piensa en el pobre, eso lo dice el Salmo 41, solamente por pensar en él, ya Dios bendice, ahora cuando estamos haciendo algo a favor de él, ¿verdad? ¿Qué no más hará? Ese bienaventurado, doblemente bendecido, bienaventurado al que piensa en el pobre, así lo dice el Salmo 41, y entonces lo invitamos a usted a ser parte también de esta bendición, así es de que vamos a arrancar con nuestro tema, pero antes le pedimos ahí, por favor, que pueda compartir esta transmisión, nosotros que estamos aquí en la sala de Zoom, lo vamos a hacer, de hecho, ya lo hicimos acá nosotros, los invitamos a los que están en la sala de Zoom a poder compartir, usted que está en casa, comparta esta transmisión, ahí le lleva cinco segundos compartir, ¿verdad? en su muro, usted no sabe a quién está ayudando, hoy tuvimos el caso de un paciente que vino, ¿verdad? a Casa de Transformación, y cuando comencé a platicar con él, con el hermano, me decía, ¿cómo se enteraron? Me dijo, un amigo de nosotros compartió una transmisión de ustedes, y ahí fue donde nosotros conocimos a vencedores, y nos dimos cuenta que nos podían ayudar, y por eso hoy se hicieron presentes, y aquí está el muchacho comenzando el proceso de transformación, así es de que usted no sabe a quién ayuda, pero sí estoy seguro que puede ayudar a alguien cuando usted comparte esta transmisión en su muro. Y bien, el tema, siempre tenemos una persona alcohólica en nuestra familia, es lamentable, porque es bien lamentable, pero es una realidad que está sucediendo en Guatemala, y no sólo hablemos de Guatemala, a nivel mundial, pero, pero hablemos de nuestro país, lamentablemente, en nuestra familia, casi siempre hay una persona alcohólica. Antes, en años anteriores, muchos años, esto se, se marcaba en el papá, ¿verdad? Normalmente era el papá, o era el abuelo, ¿verdad? El que tenía problemas con la bebida, pero de un tiempo muy corto para acá, las cosas han ido cambiando de una manera sorprendente, porque ahora vemos familias donde no solamente el papá, ahora también mamá tiene problemas de alcoholismo, y ahora nos encontramos con que el hijo, o la hija, también tiene esos serios problemas, entonces, siempre hay una persona alcohólica dentro de nuestra familia, y me decía este hermano de este muchacho que trajeron hoy, ¿qué podemos hacer nosotros con ellos? O sea, ¿cómo podemos tratarlos? ¿Cómo podemos entenderlos si nosotros desconocemos? O sea, sólo sabemos que el alcohol tiene para emborracharse, y para hacer desastres, para terminarse el dinero, y eso es lo que normalmente pasa, pero, pero más no sabemos, entonces, si no sabemos más, ¿cómo vamos a saber cómo atenderlos, cómo entenderlos, verdad, cómo tratar esa parte de, en ellos, y creo que esa es la importancia de, de este tipo de programas, para que podamos ir conociendo más de esta enfermedad del alcoholismo, y que está afectando a grandes familias, ¿verdad, Calero? Sí, así es, y como bien lo decía usted, es lamentable, porque ahora se ha vuelto tan común, ¿verdad? Y no sólo en los padres, sino que hasta en los hijos, y como bien lo decía usted, alguien siempre, y creo que algo que he aprendido, es de que todo esto se vuelve una cadena de maldición generacional, ¿verdad? Como usted bien lo decía, me recuerdo que, por ejemplo, en mi caso, en mi familia, yo ni conocía a mi abuelo, pero decía, él murió por eso, ¿verdad? Murió por el alcoholismo, y pues también yo decía, ¿pero por qué? Bueno, porque a mí me contaban que se quedaba traído en la calle y todo, pero empezamos a investigar, y al parecer, mi bisabuelo también murió por eso, mi abuelo también por eso, y pues al día de hoy, lamentablemente, pues también mi papá padece de esa enfermedad, y pues hoy estamos creyendo, realmente estamos creyendo, y creo que este programa va a ser muy importante, porque es donde vamos a hablar esto, ¿verdad? Que los que no somos, porque por ejemplo, en mi caso, algunos han escuchado, algunos saben que yo no, yo no he consumido, entonces como bien lo decía usted, yo no puedo entenderlo, yo no puedo decir, ay, es que, ¿por qué Tomás haces esto? No puedo venir y criticarlo, porque realmente no sé, pero a lo que voy es de que es una cadena de maldición generacional que se va repitiendo en un ciclo, y en un ciclo, y en un ciclo, y pues creo que es necesario romper con eso. Sí, es cierto lo que decías, porque antes, en tiempos pasados, uno escuchaba de un abuelo, es que el abuelo tiene problemas con la vida, el abuelo agarra la chupa, el abuelo se encierra en su cuarto, y ahí manda a traer los octavos, y ahí pasa días, algunas semanas, y después se recupera, y se levanta, eso era lo que normalmente uno veía en las casas antes, pero como bien les decía, actualmente hemos visto como madres desesperadas, padres, ¿verdad? También desesperados por sus hijos, jóvenes, de hecho podemos ver nosotros aquí en Casa transformación, es increíble como jovencitos de 20, 22 años con alcoholismos o adicciones crónicas, o sea, ya no se ve como se veía antes en un abuelo, ahora se ven los propios hijos, y como bien lo decís, pues a veces son cadenas de generación que vienen, ¿verdad? De los, de nuestros ancestros, y, y mientras uno no tome la decisión de romper con eso, seguirán las próximas generaciones, ahí hemos escuchado testimonios de, de, de personas que, que beben con sus hijos los domingos, no, es que con mi patojo, nos tomamos una cervecita mientras estamos viendo el clásico, mientras vemos el partido de fútbol, y él es, yo prefiero, dijo alguien un día, prefiero que él se tome la cerveza aquí conmigo a que vaya a un barro, pero no sabía que él iba a empezar ahí con la cervecita, y después ya nadie lo iba a poder detener, ahora está buscando la ayuda, porque ya no sabe qué hacer con su hijo, y ese es cuando uno verdaderamente desconoce de esta enfermedad del alcoholismo, pero creo que, a lo que queremos llegar también, este es un tema muy extenso, porque tiene que ver cómo trato a la persona alcohol, cómo le ayudo, ¿verdad? Cómo le tengo la paciencia que necesita, es un enfermo, y entonces, cómo hacerlo como sociedad también, porque le decía yo a esta familia que se acercó hoy acá, casa de transformación, me dice el hermano, es que nosotros lo regañamos, porque no hace caso, y entonces le digo, eso es lo que clásicamente sucede, o sea, a la persona que tiene problemas con la vida, lo regaña, le dicen, si es que sos un vicioso, no haces caso, te gastas el dinero, sos un tonto, mirar si ese dinero lo invirtieras, si ese dinero lo tuvieras, y entonces se les dice tantas cosas, que muchas, o no servís para nada, te vas a morir así, y entonces, ya son, no sólo el alcoholismo, es un, es un depresivo, y todavía con eso la persona, el alcohol lo hace sentir inservible totalmente para la sociedad, y no digamos, para su familia, ¿verdad? Sí, sí, creo que esa parte es bien, es bien curiosa, y ahorita que te hablaba de eso, me recordaba, porque es cierto, cuando uno no comprende a alguien con esos, con esa enfermedad, realmente uno dice, se pone a pensar y dice, pero ¿por qué lo harán? O sea, si está gastando su propio dinero, que tanto le cuesta, está, yo me recuerdo que las frases que, pues, a veces tenía, ¿qué? Gracias, con vos, decía, no puedo creer que no sé qué, y empezaba a alegar, pero es porque realmente yo no comprendía, porque uno realmente no sabe cómo la otra persona se está sintiendo, incluso no sé, o sea, no sé si tiene tapado los ojos por alguna venda, o qué sé yo, pero creo que muchas veces no entendemos cómo ayudarlos, porque, porque realmente no lo hemos pasado, pero creo que para eso está este programa, así que lo invitamos a que comente, ¿verdad? A que comente sus ideas, a que comente, si en algún dado caso usted le ha tocado, pues, apoyar a una persona así. Sí, y como lo decías, pareciera que tienen los ojos vendados, y claramente es así, el apóstol Pablo dice en su escritura, el Dios dice de este mundo, Satanás, el Dios de este mundo les tiene cegado el entendimiento, o sea, cegado cuando uno cega una tubería es para que no pase nada, ¿verdad? Cuando uno cega una tubería de frenos, por ejemplo, es para que no pase nada, entonces, cuando tienes cegado el entendimiento, te pueden predicar, te pueden hablar, te pueden decir cualquier cosa que nada va a entrar en tus oídos, entonces, por eso les decía, esto es algo espiritual, Satanás viene y cega el entendimiento de las personas, y por eso les hablan y les dicen, y pareciera que no hicieran caso, pareciera que hacen oídos sordos, y realmente, y espiritualmente, así es, pero quiero compartir aquí a mi amigo Víctor Díaz, que está conectado, mi amigo Víctor Díaz, que es psicólogo clínico, Víctor, buenas noches, estamos tratando este tema sobre, siempre hay un alcohólico en la familia, y creo que de 10 familias guatemaltecas, sin miedo a equivocarme, por lo menos 8, tienen un alcohólico entre su familia, entonces, psicológicamente hablando, cómo ves este punto, cómo ves este problema social, porque es un problema social, y siguen creciendo los índices de alcoholismo, de muertes, incluso por accidentes, de muertes por la misma enfermedad, cirrosis, enfisema pulmonar, porque a través de estar bebiendo también se fuma, ¿cuál es tu opinión como psicólogo clínico con respecto a este tema? Bienvenido a vencedores, Víctor. si pudieras activar tu micrófono para poder, ahí estás, ahí estás. Ok, muchas gracias, buenas noches, gracias por la invitación y por hacerme partícipe de esta reunión y de este tema, ¿verdad? Yo creo, y escuchándolos a ustedes ahí, en cuanto a lo que estaban compartiéndonos, yo creo que ha sido, es una descomposición realmente la que existe en la sociedad, ¿verdad? Yo recuerdo y mencionaba, Caleb, las generaciones que realmente, pues, han padecido de esto, y yo soy, pues, a través de mi abuelo no soy testigo, pero según tengo entendido y he indagado, pues, él murió en un accidente por andar con sus, como normalmente decimos, con sus tragos, por andar en esto, entonces, él falleció de eso. Mi papá, y ustedes se los he compartido, pues, lamentablemente, pues, él tuvo en el final de sus días, pues, tuvo complicaciones y muy serias en cuanto también al tema de la bebida, entonces, yo creo que hasta ahora, en esta generación de la que somos partícipes, pues, los hijos de él, pues, yo creo que estamos un tanto liberados de esto, ¿verdad? Porque en lo personal, pues, se ha manejado en la edad que tengo de vida, pues, lo hemos manejado de una muy buena forma, entonces, gracias a Dios, pues, no hemos caído en una situación como la que ellos han vivido, ¿verdad? Pero sí, es lamentable, yo creo que existe un alto índice de ingesta en cuanto a la bebida alcohólica. Yo creo que las familias normalmente se hacen parte de cualquier evento, cualquier oportunidad, los círculos de amistades, o sea, no podemos ver una reunión donde realmente no haya bebidas alcohólicas. Eso es en cuanto al más bajo nivel, ¿verdad? O sea, entre lo más común, lo más popular, lo que realmente se puede hacer notar y que es permitido. Más sin embargo, después de la bebida, pues, ya vienen otro tipo de situaciones, ¿verdad? Y lamentablemente, pues, ya ese entendimiento está cegado y lo único que ya empieza a funcionar es el sistema neuronal a demandar la cantidad de alcohol que necesita mantener en el cuerpo una persona. Y aunado a eso, pues, ustedes también mencionan algo muy importante. Creo que la familia, pues, tiene un rol muy, muy importante, porque lejos muchas veces de hacerle ver la importancia que la persona tiene en ese círculo, de hacerle notar realmente los valores y lo que representa en ese círculo de la familia, o como hijo, como padre, como madre. Entonces, más bien hacen comentarios, hacen señalamientos directamente a su ego y lo destruyen. Entonces, la persona se siente desvalorada, se siente que no sirve para nada. Entonces, todo eso destruido, más el deseo, porque se vuelve un hábito, se convierte en una necesidad. Entonces, más eso, yo creo que forman un todo de perdición, ¿verdad? Entonces, es cuando hemos sido testigos de gente en abandono, de gente de calle. Entonces, realmente, muchas veces tenemos que analizar realmente lo que a esa persona con problemas le estamos diciendo, porque golpea mucho, y ya de por sí su ego está caído, ya él siente que no, o ella siente que no vale nada. Entonces, más lo que nosotros le podamos estar diciendo, pues, es una sumatoria para destruir. Entonces, hay que tomar mucho en cuenta esto. Y a nivel de sociedad, y lo que decías, Harry, yo creo que las estadísticas son muy elevadas. Entonces, perdón ahí por la interrupción, son muy elevadas. Entonces, realmente es complicado en cuanto a al nivel de crecimiento que hay, y el fomento que existe, porque ahorita estamos a las puertas de lo llamado en Guatemala una semana santa, ¿verdad? Que realmente de santo tiene poco, pero que la promoción en cuanto a lo que se ofrece como a disposición de los veraneantes, de las personas que quieren disfrutar, le adhieren eso, de que sin una cerveza, sin una botella de licor, pues no hay diversión, ¿verdad? Entonces, la gente se deja manipular fácilmente, y las grandes empresas, pues, consiguen su objetivo de impulsar sus productos a través de la destrucción, del consumo, y luego destrucción de cada persona. Muchas gracias, gracias, Víctor, por compartir con nosotros tu punto de vista, y creo que es bien importante varios puntos que tocabas, el hecho del trato de la familia, ¿verdad? Y creo que es importante, le decía yo esta, porque fue hoy en la tarde, que platicaba con esta familia que traía a su interno, y le decía, es una enfermedad, y entonces es una enfermedad, es como que si su hermano tuviera diabetes, y uno, pues, son mañosos por tener diabetes, es que no es caso por tener diabetes, o sea, hay que ayudarlo al tratamiento de la diabetes. Lo mismo sucede con lo que es el alcoholismo, y buscar la ayuda, buscar la ayuda para poder seguir el tratamiento, y me decía el hermano de este paciente, él es un buen trabajador, no lo dudo, la mayor parte, el alto porcentaje de personas con alcoholismo, en fase crónica, tienen buenos talentos, son buenos trabajadores, pero todo ese potencial está detenido a través de la misma adicción del alcohol, y como bien lo decía el psicólogo, ya no solo es el alcohol ahora, sino que van acompañadas de otras adicciones, o de otras drogas, ¿verdad, Calés? Así es, sí, creo que algo que me llamó mucho la atención era el trato, te decías, porque no solo de por sí las personas ya están lastimadas, ya están, ya las golpearon demasiado, en el caso de las mujeres, ¿verdad? Las esposas que han sufrido, y pues uno todavía sin entender o sin comprender su caso, viene y los trata mal todavía o peor, y yo me recuerdo de que he tenido la oportunidad en Venezuela de hablar y la mayoría, en su gran mayoría, dicen, no, es que yo no voy a mi casa porque me sacan, porque me matan, porque me pegan, porque ya no me quieren, porque ya no quieren saber nada de mí, entonces creo que muchas veces yo he hablado con familiares de las personas de que están aquí, porque lo primero que dicen es de que yo ya no lo aguanto, ya no lo soporto, ya no sé qué hacer con él, pero yo les digo, ¿pero qué está haciendo usted para que, para ayudarlo? ¿Verdad? O sea, o solo está criticando, o solo está hablando, o está diciendo, mire, o sea, voy a ponerle ciertas reglas, por ejemplo, si es su hijo, o voy a poner ciertos límites, o voy a hacer algo, voy a acudir a algo, o qué, qué está haciendo, porque muchas veces creo que nos dejamos llevar por eso, y creo que es una parte muy importante para ayudar a esas personas que tienen ese problema. Sí, es cierto, porque lo platicábamos con esta familia también, y les decía, la persona con problemas o desórdenes de alcoholismo sufre bastante del rechazo, ¿verdad? Y no estoy apartándome de que el que perdió el control sea una persona muy problemática, que llegue a gritar, a golpear, a pegarle al perro, a hacer de todo, gastarse el dinero y dejar a la familia sin nada, claro, tiene una gran culpa, pero le decía yo, normalmente siempre son rechazados, ¿verdad? Porque como bien lo dijiste, en su casa no los quieren, me voy a la iglesia, en la iglesia no los topan, ¿verdad? Porque por la forma en que llegan, del trabajo ya los echaron, y al final empiezan a cerrar, cerrárseles todos los círculos, de tal forma que mucha gente que hemos encontrado en condición de calle, es porque ya los rechazaron de todos lugares, que terminaron en la calle, abandonados, ¿verdad? Se dejaron abandonar, y entonces, les vuelvo a repetir, no es de que me aleje de la realidad que el alcohólico o alcohólica también sea problemático, pero le decía, mi mayor anhelo, o sea, ese ya es un sueño muy personal, ¿verdad? Le decía, mi mayor anhelo es que la institución como tal crezca de tal forma que estas personas tengan un día donde ir a recurrir, ¿verdad? Que, por ejemplo, la Organización Mundial de la Salud, que tiene catalogado al alcoholismo como la segunda que más muertes causa, es una enfermedad que más muertes causa a nivel mundial, pero en Guatemala eso no funciona así, Guatemala no la reconoce como tal, entonces, uno puede estar enfermo por alcoholismo o alguna adicción, ¿y quién me ayuda? Sí. Mientras que si tengo problemas con con azúcar, ¿verdad? Está la liga del diabético, si tengo problemas del corazón, está la liga del corazón, y hay una dependencia para cada enfermedad, pero el alcoholismo no tiene ninguna, o sea, ¿a dónde vas? ¿Verdad? O sea, si yo llego a mi trabajo y le digo a mi jefe que dice que estoy enfermo de esto, vaya a Alix, por ejemplo, ¿verdad? Que lo traten, pero en esto, ¿a dónde? Entonces, nuestro mayor anhelo es de que en un momento, y que va a suceder, Guatemala pueda reconocer el alcoholismo como una enfermedad, y nosotros podamos estar como esa institución donde podamos ayudar a la enfermedad del alcohol, ¿verdad, Caleb? Sí, creo que sí, es importante, porque realmente, si no hay enfermedad, no hablamos de un lugar donde pueda llegar esa persona, no hablamos de una, no podemos hablar de una medicina si no lo reconocemos primero como enfermedad, entonces creo que estamos, ¿verdad?, para apoyarlo, para, porque creo que realmente es importante, es importante que, que esas personas rechazadas, ¿verdad?, puedan tener un lugar a dónde ir, porque yo creo que por eso hay que, hay muchas personas que hoy en día están en condición de calle, ¿verdad?, y creo que me llama mucho la atención también, y quiero tocar ese pequeño punto de lo que usted decía del rechazo, porque, por ejemplo, aquel tío que siempre se mantiene ebreo, mejor ya no lo invitamos a cumpleaños de tal persona, porque se mantiene ebreo y no llega, o ya no lo invitamos, porque es el que viene y induce a los mamás a que toma, o ya no invitamos a, a quizás a la, a la vecina, o a quien, qué sé yo, porque hace relajo, entonces creo que eso, eso es bien importante, y lo seguimos dañando, ¿verdad?, seguimos dañando, ese rechazo está, les vivimos recordando esto y el otro, pero la pregunta es, ¿qué debemos de hacer, o cómo podemos ayudar a esas personas?, porque creo que llegamos al punto de que cuando estamos tolerando una persona que tiene problemas con alcohol, llegamos al punto de desesperarnos, de, de ya no saber nada de ellos, pero creo que hoy, si queremos impactar a Guatemala, si queremos ayudar a esas personas, creo que debemos de cambiarnos el chip, debemos de cambiar nuestra forma de pensar, en que de aquí en adelante, apoyarlos, en aquí en adelante, decirle, mira, hay un grupo de vencedores de alcoholismo, te pueden ayudar, te puedes abocar, hay una casa de transformación, donde puedes seguir un proceso, donde te van a ayudar, y creo que de esta manera pueden ayudar a esa persona que hoy está padeciendo de esta enfermedad. Sí, y voy a darle ahorita un espacio a las personas que están en Zoom, porque sé que más de alguien quiere opinar con respecto a este tema, y usted que está en esa plataforma de Facebook, también envíe su opinión, o envíe desde dónde, se conecta con nosotros, y en unos momentos vamos a estar saludándolos, leyendo su comentario, y creo que la familia ha buscado algunos paliativos, por ejemplo, yo he escuchado, dicen, bueno, tengo a mi esposo ahí, lo que yo hago es, lo encierro, y le estoy llevando sus tragos, y así lo mantengo cinco días, mientras él se levanta, se recupera, y sale otra vez a trabajar, pero a las semanas, pocas, por cierto, vuelve otra vez el círculo vicioso, o sea, vuelve a repetirse la historia, entonces, de hecho, en algunas ocasiones, a nosotros nos han contactado como casa transformación, dice, mire, solo téngamelo cinco días, él solo cinco días necesita, hay algunos, hay otros, que los han llevado a algunas casas hogar, y le llevan hasta su botea de tragos, ¿verdad? Porque con esa botea de tragos pasan tres días más bebiendo, y dos días que medio se recuperan, y ahí van para afuera, y dice, con eso, con eso lo hacemos, ¿verdad? Entonces, y nunca ha funcionado, o sea, se pierde dinero, se pierde tiempo, y la persona se sigue deteriorando. Y hablamos de los hombres, porque realmente, aquí, esta enfermedad, un alto porcentaje de hombres está bajo este yugo, pero no quiero decir que no exista también mujeres, de hecho, estamos trabajando, pidiéndole mucho a Dios, de verdad, por abrir la casa transformación de vencedoras, porque han estado llamando muchos, por la casa también para mujeres, porque, como les repito, esto está a nivel de todo el núcleo familiar, ya antes era como hablábamos al abuelo, después se convirtió en el papá, ahora en mamá, ahora en hijos, ahora a veces en todos, ¿verdad? Papá toma ya con el amigo, la mamá toma con la amiga, y los hijos con los compañeros, y al final todos beben. Entonces, es algo bien difícil, pero creo que tenemos el deseo de enfrentarlo y de ayudar a estas personas que tienen ese problema. Si usted tiene problemas con alcohol y puede presionar ahí el botón de WhatsApp de esta página, con mucho gusto le estaremos preguntando si usted está en la fase prealcohólica, en la alcohólica, o en la crítica o crónica, y entonces hay un lugar donde podamos nosotros poder apoyarlos, ¿verdad? Así es de que vamos a abrir los micrófonos para las personas que estén en Zoom y quieran compartirles sobre este tema, su experiencia, su opinión, es bien recibida y es importante para nosotros. Así es de que pueden abrir su micrófono y pueden compartir ahí su opinión. Creo que no hay, nadie quiere opinar el día de hoy sobre este punto. Siempre ahí tenemos un alcohólico en nuestra familia. Entonces, vamos a pasar a, vamos a pasar a leer los comentarios. Ahí está Héctor Adolfo Castillo, desde Mazatenango. Mucho gusto al al maestro o al profesor. Profesor o maestro, bienvenido a vencedores. Gracias, hermano, muy buenas noches. Un gusto saludarlos. Dios me dio la oportunidad de saludarlos en persona, algunos de ustedes, ¿verdad? Hace ocho días. Allá en la iglesia y bonito, bonito, me encantó. El ambiente, hablan muy mal de Villanueva, pero el ambiente me gustó mucho. Nada que ver de lo que hablan de Villanueva, sino que todo lo contrario. Tiene también la iglesia, un lugar, que les dijera yo, de paisaje, muy lindo, clima fresco, etcétera, ¿verdad? Pero digamos el ambiente espiritual que se vive ahí con ustedes. Los felicito por tener esa iniciativa y estar luchando por nosotros, ¿verdad? Que somos los enfermos. En relación a lo que comentaba, hermano, fíjese que yo he sido uno de los que he tenido, pues, por años, ese mal hábito, ¿verdad? De internarme por dos o tres días. Aquí en Mazatenango, ahora se lo comentaba también al hermano Sergio. Debido a, pues, por mi trabajo, gracias a Dios, pues, he tenido buenos compañeros y que también cuando hay que trabajar, se trabaja. Entonces, a consecuencia de ello, pues, yo pienso que las puertas nunca se me han cerrado, nunca me han dado la espalda. Tampoco estoy haciendo alarde del trabajo, sino que, más que todo, la misericordia de Dios y el compañerismo que hemos tenido durante muchos años. Pero sí ha sido de esos casos, ¿verdad? Que lamentablemente, cuando he caído en el alcoholismo, no es mucho lo que tomo, pero tomo día y noche. Por decirles algo, tomo tres días, pero tres días se convierten en seis, porque tomo día y noche. Entonces, cuando mi esposa, por ejemplo, que eso es viernes, ¿verdad? Que ha descanso. Sábado, domingo, ya el lunes, mira, que voy otra vez a la cantina, adentro, ¿verdad? Entonces, en ese sentido, se sufre, ¿verdad? No, digamos, todos, en ese sentido, se encadenan a uno y todo lo que ustedes ya saben, ¿verdad? Entonces, no es nada grato. Es triste, los malos, sus tratos, no solamente físicos, sino temporales, ¿verdad? Todo eso afecta, pero creo que lo más importante, también lo decía tu compañero, anteriormente, es precisamente tener el apoyo. El primer lugar de la familia, porque uno solo no puede, y bueno, en primer lugar, el apoyo a Dios. Estar uno en directa comunión desde temprano, todo el día y por la noche, orando con Dios, ¿verdad? Pidiéndole a Dios esa fuerza y ante todo la sabiduría de no de ver, ¿verdad? Porque las tentaciones siempre van a estar al día, en cualquier momento, incluso hasta los enojos con la propia esposa o con los propios hijos se dan, ¿verdad? Es algo natural, pero el problema, o mejor dicho, la forma de abordarlos, ya tiene que ser distinto, no hay que tener que estar preparado, estar consciente de que con un trago de licor no se van a solucionar las cosas, sino que todo lo contrario. Así es de que eso funciona, yo creo que lo que han dicho ustedes es muy cierto, ¿verdad? Necesitamos una transformación espiritual definitivamente para que nuestra mente cambie, nuestra alma y nuestra forma de actuar. Los hábitos, malos hábitos que hemos aprendido, definitivamente los tenemos que dejar por un lado y tomar hábitos nuevos, ya lo dice la actitud, ¿verdad? Que el que cree en Dios es nueva criatura, ¿verdad? Tenemos que nacer de nuevo para ser transformados. Solamente, hermano, muchas gracias y gusto de saludarles. Muy bien, muchas gracias, gracias por compartir con nosotros la opinión, como les decía, es bien importante. Voy a leer algunos comentarios que tengo aquí en la plataforma de Facebook, mientras pues alguien en la de Zoom quisiera compartir su, también su opinión. Tengo conectado ahí a Tito Lemus, dice Dios les bendiga, vencedores. Edgar Chiquita dice salud, vencedores, con toda esta semana en el nombre de Dios, así es, vamos con todo Edgar. Alberto Ren, desde Escuintla. Ánimo, damas, les recomiendo asistir al evento de Sintopificación Total, es una experiencia única y espiritual. Alberto tuvo uno de nuestros eventos para varones y por eso está recomendando a las damas a poder participar también en este magno evento. Dice Alberto Ren, grupo número cinco presente, sigo el plan de un día a la vez. Ahí está avanzando, Alberto ha avanzado bastante y te animamos a seguir adelante. Brian España, nuestro vencedor joven, dice buenas noches a todos, bendiciones y sigan adelante, vencedores no se detiene, vencedores avanza. Ahí está Brian España conectado. Nuestro amigo José Rodolfo Morales, que es el director de Casa de Transformación, está saludándonos desde el departamento de Jalapa. Un abrazo hasta allá. Alberto dice, la familia se aleja de uno y la sociedad nos desprecia, pero solo a través de vencedores y Cristo Jesús, soy un vencedor. Gracias Alberto. Héctor González dice, buenas noches, pastor. Calén Martínez, bendiciones, soy Héctor Benítez. Gracias, bienvenido Héctor, desde la zona seis. Alberto dice y comenta, mi abuelo murió de cirrosis, dos tíos de igual manera y un primo. Y es como hablábamos, es increíble, pero es una cadena que viene de generación. En mi caso, mi familia paterna fue mi bisabuelo, mi abuelo, mi papá, mis tíos, ¿verdad? Todos vinieron con la enfermedad del alcoholismo y las adicciones. De igual forma como le sucedió a Alberto, la gran mayoría han muerto de estas enfermedades, ¿verdad? Tito Lemus dice, buenas noches a todos mis vencedores. Me siento muy feliz al lado de mi familia y me estoy dando cuenta de de todo lo que me estaba perdiendo. Estoy muy contento por el apoyo de los vencedores, me siento así, gracias a Dios. Dios los bendiga siempre. Gracias Tito, te animamos a seguir adelante. Randy Mentes dice, Dios los bendiga. Somos más que vencedores desde Casa de Transformación. Gracias Randy. Randy es uno de esos milagros que se encuentran aquí en Casa de Transformación y el ejemplo para muchos pacientes que vienen de que sí se puede lograr, ¿verdad? Y está Neliz Mendoza dice, Dios les bendiga y siga utilizando. Gracias a Neliz desde ya de San Miguel Petapa. Y bien, vamos a ver si alguien más quiere compartir su opinión aquí en la sala de Zoom. Puede abrir su micrófono y con mucho gusto lo estamos escuchando. Adelante Víctor. Gracias, Harry. Sí, una de las cuestiones que decían y creo que que se enmarca mucho. Tenemos un problema social, ¿verdad? Y aparte de ser problema social, es un problema que gubernamentalmente pues no tiene afrontamiento. O sea, no hay instituciones creadas para auxiliar a esta gente que que pues se ha caído un abandono, que que está padeciendo de enfermedades lo que decías crónicas de alcoholismo, ¿verdad? Entonces realmente pues lo que queda es gente como como ustedes o como nosotros te puedo decir porque me siento parte de de este proyecto, ¿verdad? El el poder aportar sin interés realmente para que la gente que pueda acercarse y pida ayuda, solicite esa ayuda, pues se le se le pueda brindar. Pero institucionalmente de parte del gobierno, pues no. Y es una es una lucha muy compleja, creo yo. Porque yo creo que parte del análisis que cada individuo tiene que hacer de cada persona tiene que nacer es yo me convierto realmente en un instrumento de generar plata a través de mi problema, ¿verdad? Porque lo que yo consumo representa dinero para otra persona. Entonces se vuelve bien complejo porque si y eso te lo hablo ya a nivel de lo que se maneja en cuanto a impuestos y y todo lo que las bebidas alcohólicas producen realmente, ¿verdad? Entonces si gubernamentalmente se empieza una lucha en contra de o a favor de de estas personas y no consumo, entonces es como venir y cerrarle la puerta de ingreso a las otras personas que se hacen millonarias a través del consumo que las otras personas hacen. Entonces realmente yo creo que ahí es donde incluso lo hace falta un poquito más de de perspectiva de de parte de cada persona a razón de que de que puedan ser analíticos y que puedan darse cuenta que esta es una realidad y que nos convertimos en entes usados, ¿verdad? Para generar una riqueza a otras instituciones. Entonces es parte de una problemática realmente muy extensa, ¿verdad? Y a nivel social y esa descomposición que produce, creo que hay mucho, mucho que hacer y qué y qué platicar al respecto, pero lastimosamente pues nos convertimos muchas veces en modelos porque así como mi papá pudo haber visto a mi abuelo, yo pude haber visto a mi papá, mi hijo me puede ver a mí, entonces vamos delegando realmente esa ese deseo, esa intención de que nuestros hijos, nuestra generación se aproxime también a ser candidato a ser un enfermo alcohólico, ¿verdad? Y una de las cosas más importantes y que creo que ustedes mencionaban es de que no hay un reconocimiento que realmente pues esto es una enfermedad y por lo y por lo concerniente pues tampoco hay por lo mismo una creación de instituciones que puedan velar para beneficio de esta gente. Entonces mientras no existe ese reconocimiento pues seguirá por parte de cada uno y lo que logren agarrar o alcanzar a través de la familia, de personas, de instituciones, de la iglesia y todo lo demás, el querer apartarse de ese camino que realmente pues al final si no se para pues es de destrucción, ¿verdad? Porque un accidente, la pérdida de la salud y todo lo que conlleva el ser un consumidor de embriagantes o de cualquier otra sustancia. Gracias. Gracias Víctor por tu opinión que es bien importante y aquí hay varios puntos que me gustaría hablar y como bien lo decías no hay una ayuda gubernamental empresas fabricantes de alcohol o de bebidas alcohólicas pues que siguen produciendo y siguen haciendo plata y todo pero creo que también me he dado cuenta, me he dado cuenta de la parte que las personas con un alcoholismo crónico ya ni consumen, o sea, no consumen lo que consumían antes. Yo siempre he platicado esta parte, digo, recuerdo cuando yo llegaba a una buena cafetería, a un buen bar y pedía mi vaso y una servieta y limpiaba antes de servirme la cerveza, pero ya después al final no sucedió así, al final uno bebe lo que se le ponga enfrente y los que tienen alcoholismo crónico ya no toman ni siquiera una bebida refinada, sino que es ya un tubo de alcohol, ¿verdad Galeo? Sí, sí, esa parte como bien pues lo conocen ustedes, ¿verdad? Que el alcohol es progresivo, entonces realmente es triste, es triste como ver una persona que tal vez tiene mucho dinero pero que pues está consumiendo el vicio lo ha llevado a consumir una pachita de alcohol y no hablemos de precio o quizás sí, pero hablemos del daño que le está dando o hablemos hasta dónde realmente puede llegar porque hay muchas personas que pueden decir no, es que yo tengo dinero y puedo comprar el mejor vino, el mejor chapán, qué sé yo, la mejor vida alcohólica pero vicio es vicio, alcohol es alcohol y esto lo va a llevar siempre a lo mismo que es a la pernición entonces creo que es importante esa parte, ¿verdad? Que podamos ayudar y también otra parte que decía Víctor era de que y también es un llamado para todas las personas que nos están viendo y quizás usted está acá pues de casualidad viéndonos y usted quisiera aportar que quizás usted tal vez ya pasó, ya salió del alcoholismo y le damos gracias a Dios o tal vez no ha tenido problemas con alcoholismo y usted quisiera ayudar a las personas que realmente sí tienen un problema los invitamos a que nos puedan escribir trabajamos con varios programas, con diferentes programas donde usted nos pueda apoyar ya sea en apoyar a aquellas personas, ¿verdad? porque hay muchas personas que escriben, ¿verdad Pastor? donde quieren ayudar a esa persona, quieren ayudar a ese familiar que tal vez está mal, pero no tienen los recursos, no tienen cómo y si usted hoy quisiera ser parte de la enseñanza del alcoholismo y quisiera aportar usted quisiera ser padrino de alguien, quisiera aportar con la Casa de Transformación quisiera aportar con alguien que realmente hoy no tiene los recursos pues le invitamos a que se una con nosotros y poder así darles esa ayuda realmente a las personas que no necesitan Sí, ese es un punto importante, Caleb, porque y viene el caso de lo que decía Víctor no hay una ayuda gubernamental pero gracias a Dios también ha permitido encontrar no son muchas, pero hay personas de buen corazón que han venido y dicen, mire yo tal vez no tengo el tiempo de cuidar a alguien pero sí quiero ayudar a una persona entonces hemos encontrado padrinos porque hay familias que hay familias que que vienen y se comunican y dicen, mire yo tengo alguien aquí mal pero pero no tengo cómo pagar los o no tengo los recursos para ayudar entonces estos padrinos pues nos han ayudado para para poder ayudar a las personas como les digo, no son muchos pero gracias a Dios son varios entonces creo que hay algo importante si nosotros nos unimos como como iglesia nos unimos como empresa unimos como ciudadanos guatemaltecos trabajando por guatemaltecos podemos lograr mucho y ayudar a muchas familias que tienen a una persona alcohólica bendito Dios por ejemplo nosotros nosotros seguimos sumando todos los días nosotros no nos detenemos de alguna forma con o sin recursos nosotros seguimos adelante por ejemplo estamos ahora dando unas charlas de prevención en el hospital San Juan de Dios para los trabajadores ya comenzamos esta institución vino dijo queremos que que puedan dar esas charlas informativas de prevención o alguno que se identifique que ya tiene problemas con el alcohol pues pueda también recibir un apoyo entonces creo que si hubieran empresas de hecho tenemos proyectos para escuelas y colegios para poder llegar con los jóvenes verdad y poder expresarles el daño que causa el alcohol tenemos sin fin de testimonios y como les repito no personas ya adultas de la tercera edad sino jóvenes que tenemos acá en cada transformación y que se están destruyendo día tras día verdad si así es creo que es lamentable realmente ver porque son daños realmente son consecuencias como por ejemplo ese es el resultado la consecuencia cuando la persona alcohólica es el papá o la mamá cuando hay un descuido cuando ya no hay atención verdad el daño a los hijos tenemos la oportunidad de trabajar con los jóvenes verdad ustedes nos han visto ahí trabajando con los jóvenes y muchas veces los daños que realmente deja esa persona son graves son daños que matan sueños como bien lo han estado tratando ustedes son consecuencias donde pues la persona ya no quiere saber nada de su papá pierde la confianza y un montón de cosas más pero creo que por eso es importante a que nos unamos todos como bien lo dice vencedores avances vencedores no se detiene así que debemos de avanzar y de avanzar así que si usted quiere ser parte de lo que estamos de lo que expulsimos pues usted puede comunicarse con nosotros para poder ser parte de esto y así crecer más y más y ayudar a esas personas que no necesitan sí entonces ayúdenos compartiendo esta transmisión ahí donde usted está en su muro de Facebook o en sus redes sociales puede compartir esta transmisión y pueda llevar la ayuda a una persona más quiero ir cerrando el programa pero ya que los demás no quisiéramos compartir en Zoom tengo una pregunta Víctor y pues quisiera escuchar tu opinión como psicólogo psicólogo ¿cómo es esta enfermedad del alcoholismo que es progresiva y trabaja nuestra mente? y lo voy a contar en base a mi experiencia o sea cómo el alcohol va haciendo que la persona vaya bajando de nivel de bebida y de lugar donde consume yo recuerdo que cuando yo bebía pagaba en algún bar en algún restaurante un cuarto de licor con una gaseosa y en ese momento me costaba 50 quetzales y íbamos con los amigos y compartíamos y todo hubo un día X que andando por el barrio donde yo crecí pasé en una en un lugar donde se mantenían todos los los que yo son ya son bolitos y entonces me bajé ya estaba yo ebrio me bajé a comprar unos cigarros encontré a una persona conocida me invitó a tomarme un trago y después de ese trago yo lo invité pero lo que voy es que cuando yo vine le dije compraba un cuarto de licor y una gaseosa y allá me costaba 50 quetzales y ahí me costó 15 automáticamente mi mente verdad dijo ah o sea aquí me pudo tomar tres cuartos de licor que ya me tomo solo uno o sea vuelvo a hablar la mentalidad de una persona con problemas de alcohol que fui yo entonces ya nadie me sacó de ese lugar dejé de ir donde iba por comenzar a estar ahí ahí y había bajado de nivel un círculo de personas conocidas que ya no eran las mismas de allá y entonces yo comencé a darme cuenta porque uno puede engañar como alcoólico a todo el mundo pero uno mismo no se puede engañar me di cuenta cómo bajé de nivel y yo estoy seguro que si hubiera seguido hubiera seguido bajando aún más ¿verdad? pero quería contarte esto Víctor y tu opinión como psicólogo cómo esta enfermedad trabaja la mente y empieza y ahí es donde creo yo por ejemplo ahí hubiera descubierto que había una bebida más barata que contaba tres quetzales del octavo y pienso yo que hubiera seguido hasta encontrar el bendito tubo que es el alcohol que todos beben cuando ya son crónicos pero es esto de esta enfermedad y me gustaría escuchar tu opinión al respecto claro que sí Harry pues como decís ya encontraste ahí la multiplicación no de los panes ni de los peces ¿sí me escuchan? no me encontraste ya te partes ahí con la multiplicación de los panes y de los peces sino que de las copas ¿verdad? y y lo que pasa es que a nivel de funciones superiores pues hay necesidades porque todo esto está dirigido coordinado en el en el cerebro ¿verdad? a nivel neuronal entonces es una necesidad que que el cuerpo la la crea entonces hay que satisfacerla ¿verdad? y y y ahí sí que la habilidad como como para ver realmente la multiplicación que se puede hacer en cuanto a lo que se está encontrando es mientras con menos recurso mayor beneficio porque eso es lo que se busca y eso es lo que encuentran realmente entonces ya el satisfactor se multiplica ¿verdad? mientras que en el otro lado solo era una dosis nada más se pudiera decir entonces la necesidad seguía creándose pero a nivel neuronal entonces esto empieza a crecer y empieza a demandar porque lo que ustedes dicen no no es ninguna falsedad ¿verdad? esto es progresivo entonces a mayor tiempo de transcurrir el consumo entonces se va adquiriendo también un mayor requerimiento entonces ya se necesita de más y de más algunas veces y yo conozco personas que por ejemplo dicen bueno salen de trabajar se van para su casa y se consumen seis cervezas antes de acostarse pero dejamos pasar un tiempo y les hacemos la misma pregunta entonces tal vez ya ahora son doce y dentro de otra cantidad igual o parecida de tiempo entonces ya se llevan un paquetón o se llevan más si no es que es otro tipo de bebida ¿por qué? porque el cerebro está demandando mayor consumo mayor satisfacción porque para mucha gente si cuando esto empieza pues se convierte en un satisfactor ¿verdad? entonces hay muchas cosas que lo hacen sentir a uno bien entonces eso va creándose como hábito y se va incorporando a la vida diaria más sin embargo por la misma por la misma grado de de perder empezar a perder la conciencia de por el mismo grado de consumo que se va teniendo pues entonces se va perdiendo la misma conciencia y esto te lleva realmente a pues ya no ser responsable a que bueno las cosas se van a hacer a medias o ya no se hacen empiezan a perder sus trabajos empiezan a tener problemas en la familia por eso es que si te recordas en un programa previo que tuvimos yo hacía tres preguntas ¿verdad? y una de las más importantes creo yo en cuanto realmente considerarse ya como problema alcohólico es cuando un familiar te está diciendo está sonándote ya el el botón de alarma ¿verdad? cuando te dicen mira yo creo que ya estás consumiendo mucho mira esto ya se está saliendo de control entonces ese es el primer llamado creo yo cuando ya no te están viendo que tu actitud tu comportamiento tus hábitos son los normales sino que se están modificando ¿por qué? porque ya vas volviéndote una persona más adictiva entonces más tiempo más adicción más tiempo mayor necesidad más tiempo mayor requerimiento entonces esa neurona aquí arriba necesita estar siendo alimentada y está demandando esa misma necesidad entonces por eso te decía y mencionaba tenemos que ser muy inteligentes muy hábiles y lo que en conjunto funciona es que realmente pues no hay una preparación no hay una formación y en las escuelas nadie te dice mira es malo no lo hagas o sea a nivel escolar no hay ninguna prevención acerca de lo del grado realmente de afección que puede ayudarte a implicar en tu vida y luego vemos también ya a nivel universitario donde somos testigos ahí en el entorno de las universidades lo que más hay son actos de perdición entonces igual todos tenemos la libertad de poder ir de poder estar de poder experimentar pero realmente nos damos cuenta de personas y conozco a varios colegas incluso compañeros de la universidad de otras unidades académicas que lo convierten en su hogar van a la universidad recién un par de cursos o se salen martes y luego se van al antro y ahí se mantienen y pues tal vez ya llegan a su casa o van con sus padres o con sus esposas con su familia en un grado ya realmente que no es el apropiado entonces realmente hay mucha afección y hay mucha descomposición gracias Víctor gracias por compartir esa opinión muy importante me quedo con esto y se lo decía yo a una persona hoy al principio nosotros bebemos como dijo Víctor el psicólogo por satisfacción o sea por placer un momento agradable compartir pero después se va convirtiendo en una necesidad y cuando ya se convierte en una necesidad necesidad es donde hay que buscar una ayuda ¿verdad? entonces vamos a ir cerrando ya nuestro programa estuvo muy interesante creo que hubo bastante gente compartiendo interactuando pero al final tenemos siempre una persona alcohólica dentro de nuestra familia ¿qué debo de hacer? y creo que el mayor ejemplo está en esta familia que vino hoy el hermano venía con el paciente y dice mire yo amo a mi hermano lo amo tanto que voy a hacer el esfuerzo de tenerlo acá el tiempo que sea necesario y no voy a tomar esto como como un gasto sino una inversión en mi hermano y entonces creo que ese es un paso bien fundamental él dice yo sigo creyendo en él aunque mucha familia de la familia ya no pero yo creo en él y quiero hacer esto por él entonces ahí ya viene nuestra parte ¿verdad? poder trabajar Dios hace la mayor parte en la vida de esas personas las transforma y creo que muy pronto van a conocer a este muchacho y su testimonio porque realmente pues aquí vemos todos los días testimonios de todos tipos familias de todos tipos pero como esta familia que vino hoy y que él también algo bien importante porque el paciente venía por su propia voluntad no lo trajeron ni amarrado no lo trajeron ni a la fuerza ni engañado él venía por su propia voluntad porque ya estaba cansado de tener problemas en su trabajo porque faltaba por días no era por dos, tres días eran semanas de bebetoria entonces ya estaba él cansado de eso la familia estaba cansada y aprovechó el apoyo que tenía de parte de su hermano y ahora está aquí entonces creo que tenemos que buscar el apoyo la ayuda comuníquese con nosotros a través de ese botón de whatsapp y nosotros les vamos a ir orientando el que hacer cómo podemos apoyar también ¿verdad? y entonces para poder lograr el objetivo sí así es pastor y como bien lo decía usted si usted tiene problemas con alcohol y realmente pues quiere salir busque esa ayuda realmente creo que no creo que que no haya una persona en toda su familia como en el caso que hoy vimos que tenga todavía esa esperanza en usted en que usted puede cambiar en que usted puede transformar yo creo que muchas veces nos quedamos en nuestra zona de confort y nos acomodamos a nuestra condición nos acomodamos a que somos adictos a que ya no podemos a que me echo los tubitos y que pero realmente creo que uno se llega a cansar uno llega a a estar a darse cuenta porque yo he escuchado muchas personas que me dicen lo que pasa es de que yo quiero pero no puedo pero muchas veces no es que no puedas sino que es porque no se mueven no es porque no buscan la ayuda es porque realmente ya están acomodados entonces creo que hoy yo te invito y te insto a que si tú tienes a algún familiar que tiene problemas o si tú tienes hoy el problema que busques esa ayuda realmente primero de Dios y que después verdad seamos nosotros verdad a través de versiones del alcoholismo quien pueda darte esos consejos que pueda darte consejos de cómo salir adelante pero como bien lo decíamos el que hace la obra es Dios así que es el primero que debemos de recurrir y pues sobre todo tener la buena voluntad de querer cambiar para poder avanzar gracias Kalev le voy a dar el espacio ahí tengo a Víctor adelante Víctor muchas gracias doctor Kalev gracias ahí por el tiempo y el espacio y por permitirme pues esterilizar ciertos conocimientos y experiencias también verdad y solamente para un llamado a la reflexión para todas las personas que nos están viendo y están compartiendo esta transmisión yo creo que lo que se juega acá es un poquito de amor es lo que necesita realmente esa persona que está teniendo esa dificultad que está padeciendo de esta enfermedad es un poquito de amor y un poquito de consideración porque tal vez ha sido abandonado tal vez ha sido despreciado tal vez no se le ha dado ese valor que tiene o que representa y recordemos y estamos muy conscientes de algo lo que está en juego es la vida lo que se está jugando realmente es la vida entonces lo que decías y por eso levanté mi mano nuevamente es bien importante que esta persona que llegó y dijo voy a hacer esto por mi hermano lo está haciendo por amor porque le está demostrando que le interesa porque le está demostrando que es importante para su vida porque le está demostrando que lo necesita en su vida entonces algunas veces pues maximizamos un costo que realmente es significativo en tratar de invertir por hacer y darle una oportunidad a esa persona que está padeciendo de alcoholismo realmente lo que se está jugando es el don de la vida entonces si podemos hacer algo tú que nos estás viendo y que estás viendo este programa lo que necesita esa persona tal vez es esa oportunidad es una mínima inversión y es un poquito de amor y que nosotros estamos acá listos prestos y preparados para recibirles para atenderles y para mostrarles una perspectiva diferente de vida y realmente que Dios escudriñe ahí que les manifieste su amor y que ustedes puedan darse esa oportunidad también para demostrarse a sí mismos que pueden y demostrarle a sus familias y a los demás que también pueden así es que adelante que siempre hay una oportunidad y si se te está presentando aprovechala que hoy puede ser tu día muchas gracias Víctor gracias por ese llamado por esa reflexión todo es por amor creo que Jesús entregó su vida por amor verdad entonces nosotros también como familia bien lo decía Víctor hay que darle esa oportunidad a la persona alcohólica detrás de un alcohólico siempre hay una historia de dolor casi siempre hay una historia de dolor entonces estamos aquí dispuestos como lo decía el licenciado Víctor Díaz psicólogo clínico es parte del equipo de vencedores y estamos cada quien en su área estamos preparados para poder apoyarte presiona ahí el botón de whatsapp y nosotros te daremos las instrucciones o la información que necesites verdad entonces esto ha sido todo por hoy Caleb verdad entonces les agradecemos mucho el haber estado conectados los invitamos el día de mañana a las 5 de la tarde tenemos vencedores radio hay un tema muy importante para todos y a las 7 de la noche tenemos el programa para las damas de vencedoras que se están preparando para el fin de semana en lo que es desintoxicación total así es de que las invitamos y los invitamos verdad así es no se lo pierda ahí está Alfredito y el pastor Víctor listos prestos y dispuestos a enseñarnos verdad o a expandir un poco más nuestro conocimiento sobre sobre todos esos temas que tocan son muy importantes muy bonitos así que no se lo pierdan mañana a las 5 y a las 7 que Dios los bendiga y de mi parte que pasen una feliz noche gracias bendiciones y hasta pronto no se lo pierdan no se lo pierdan